Visión Informativa La Secretaría de Gobernación respalda que los gobiernos de Morelos y Guerrero mejoren la seguridad entre sus límites. Supervisa Sedatu avances en construcción del Centro Comunitario Cultural y Deportivo Los Chocolates en Cuernavaca. La Comisión Estatal de Seguridad realiza homenaje póstumo al oficial José Arturo López Hermosa, quien perdió la vida en Puente de Ixtla. En la Universidad de Emiliano Zapata, Tito Quirós llamó a frenar la violencia y ser generadores de paz. Este fin de semana presentarán tres funciones de la Magna Ópera para niños, el Conejo y el Coyote en el Teatro Ocampo. Y en los deportes, en marzo concluirá primera etapa de modernización del Estadio Centenario. Muy buenas noches, soy Gina Batista y esto es Visión Informativa. Gracias, gracias por acompañarnos en este jueves 21 de enero del 2016. Un saludo muy afectuoso a todos nuestros amigos que nos siguen por la señal del Canal 49 de Televisión y por las cuatro estaciones de radio de este Instituto Morelense de Radio y Televisión. La Secretaría de Gobernación respalda que los gobiernos de Morelos y de Guerrero implementen medidas para mejorar la seguridad en los límites de ambas entidades. Juan José López, muy buenas noches. Adelante con tu reporte. La Secretaría de Gobernación ofreció apoyar la solicitud del gobernador Graco Ramírez para que los gobiernos de Morelos y Guerrero coordinen acciones en prevenir la violencia en comunidades de los límites de ambas entidades. La directora general de Participación Ciudadana para la Prevención del ACEGOV, Ruth Zabaleta, consideró acertado llevar a las colindancias medidas que mejoren la seguridad en beneficio de sus habitantes, particularmente acciones como las impulsadas en Morelos. Ruth Zabaleta consideró que el convenio entre los gobernadores de Morelos y Guerrero, Graco Ramírez y Héctor Astudillo, con los alcaldes de las comunidades acordadas, podría replicarse en otras zonas del país. Juan José López Guerrero, Visión Informativa. Por otro lado, evalúa el gobierno del Estado las acciones legales contra el alcalde de Tlaquiltenango por el desacato al decreto estatal del mando único. Juan Carlos Ejudo, muy buenas noches, adelante. El gobierno del Estado aún revisa los efectos jurídicos por el desacato del alcalde de Tlaquiltenango, Enrique Alonso, al esquema de mando único decretado por el gobernador Graco Ramírez, con base en las facultades constitucionales para mantener el orden y la coordinación operativa en 15 municipios. El secretario de Gobierno, Matías Girós, recordó que también hay desacato a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, por lo que los alcances jurídicos podrían ser mayores si se toma en cuenta que los presidentes municipales carecen de fuero, por lo que un equipo jurídico evalúa la acción legal al respecto. Se está haciendo una revisión exhaustiva de todos los eventos jurídicos que este desacato al decreto y particularmente también el desacato a la instrucción de la Suprema Corte de Justicia pueden generar. Recordemos que hoy los presidentes municipales también carecen de fuero y, desde luego, antes de poder externar una valoración objetiva y concreta, se están revisando puntualmente todas las líneas de carácter jurídico para actuar en todo momento en estricto apego al Estado de Derecho. El gobierno del Estado se pronuncia en todo momento y lo hemos dicho, todo tendrá que ser conforme a la ley y en el marco constitucional de nuestros órganos jurisdiccionales también se encuentra en la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos y en esa dinámica se estará atendiendo con objetividad y con responsabilidad. Llamó a los alcaldes a conducirse con estricto apego a Derecho y que garanticen la calidad moral y profesional de los funcionarios municipales que propongan para cargos de responsabilidad. Con información de Juan Carlos Cejudo, Visión Informativa. En otra información, supervisa la Sedatu los avances en la construcción del Centro Comunitario Cultural y Deportivo Los Chocolates aquí en Cuernavaca. Osvaldo González, muy buenas noches. Adelante con tu reporte. El trabajo en red del gobierno del Estado y la sociedad ha permitido la construcción desde su origen del primer Centro Cultural y Deportivo en Latinoamérica. Coincidieron la secretaria de Cultura, Cristina Feisler, al presentar la función que tendrá el Centro de Desarrollo Comunitario Cultural y Deportivo Los Chocolates en la Colonia Carolina y la directora del Instituto del Deporte y Cultura Física, Jacqueline Guerra, respectivamente. ¿Cómo hacemos de esto un espacio que desde su inicio sea un centro comunitario, cultural y deportivo? Y eso, don Juan Carlos, es realmente lo que hace la diferencia de este proyecto en toda Latinoamérica. Este es el primer proyecto que está pensado desde su concepción en un espacio que atiende a la comunidad desde sus derechos culturales y los derechos culturales, que es lo que nos abarca todo y nos aglutina toda la vida cotidiana, tiene que ver también con ese espacio que queremos deportivo, que es comunidad al mismo tiempo. Fue algo interesante porque nos venimos a juntar con la gente y aparte recibimos a la gente en la oficina. ¿Y qué fue? La necesidad de tener actividades deportivas, pero con un fin, aparte de la reconstrucción del tejido social, enfatizadas en que la participación de los jóvenes, de los niños, de los adultos, de la tercera edad y la discapacidad fuese aquí como un tema de inclusión. La inclusión, porque normalmente todos etiquetamos a nuestros deportistas y específicamente en esta zona la etiquetamos como una zona conflictiva, cuando podemos sacar los mejores deportistas de esta zona. Al escuchar el propósito con el que se construye este espacio, el subsecretario federal de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Sedatu, Juan Carlos Lastiri, consideró que esta obra es un ejemplo a nivel nacional que podría replicarse en otros estados del país. En este contexto, el subsecretario federal se comprometió a gestionar recursos para dar continuidad a obras sociales. Entre el gobierno del estado y la Sedatu vamos a buscar la solución a este tema y la idea es no detener el proceso de construcción, sino que nos pongamos de acuerdo, de acuerdo a lo que nosotros llamamos reglas de operación de los nuevos programas y ver cuánto le pone el gobierno del estado, ver cuánto le pone el gobierno de la república del presidente Enrique Peña Nieto a través de la Sedatu y sigamos construyendo esta parte. Y con mucho gusto, con mucho gusto hacemos la gestión para que la Comisión Nacional del Deporte también se solidarice con nosotros para la otra parte. Y obviamente no desincorporar a la Secretaría de Gobernación. En la presentación del proyecto social participó la ciudadana Socorro Albarrán Espinosa, quien ha dado acompañamiento a todo el proceso, comparte su testimonio de este logro alcanzado. Nunca hemos tenido una cancha de deportes. Nuestros niños juegan en las calles arriesgando su vida porque hay luego conductores que no piensan en la vida de los demás. Entonces, pues qué bueno que en la parte de ella se vaya a hacer la cancha, sabemos que ya lo compraron, qué bueno, me da mucho gusto y creo que a todos los vecinos nos da gusto y nos agrada. La secretaria de Desarrollo Social, Blanca Almazo, dio cuenta de lo que se ha realizado en los polígonos con mayor índice delictivo, esto con el propósito de reconstruir el tejido social. El índice de riesgo social para la Carolina está en un 4.27, el más alto en nuestro estado es Temisco 7.17. El tipo de intervención que hemos hecho es la preventiva con talleres y actividades complementarias. El monto que ejercimos en el 2015 fue de 840.600 con 410 beneficiados directos. La intención, por supuesto, es que una vez terminada esta obra y este centro podamos realizar todos los talleres y las actividades complementarias. Estas son algunas como el bullying, cultura de la paz y buen trato, perspectiva de vida y orientación. Por su parte, la secretaria de Obras Públicas, Patricia Izquierdo, y el subsecretario de Infraestructura de Obras Públicas, Víctor Manuel Escobar Lagunas, explicaron la parte técnica del proyecto. Con información de Betty Palacios, Visión Informativa. Y el gobernador Graco Ramírez y el subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda de la Sedatu, Juan Carlos Lastiri Quirós, encabezaron una reunión de trabajo para revisar los proyectos de obras sociales a realizarse este año en el estado. En el encuentro estuvieron presentes Elena Cepeda, presidenta del DIF Morelos, y secretarios del Gabinete Estatal, como la titular de la CEDESO Blanca Almazo, quien comentó que la prioridad es la gestión de recursos para iniciar la construcción de dos parques lineales en las comunidades de Chamilpa y Ocotepec. Así como una tercera etapa construida en la ciudad de Chapultepec, la Estiri Quirós se comprometió a impulsar los proyectos del estado de Morelos, por lo que buscará la aprobación de recursos económicos para concretar estos proyectos focalizados dentro de lo que se conoce como polígonos de crisis. Y por otro lado, hoy la Comisión Estatal de Seguridad realizó un homenaje póstumo al oficial José Arturo López Hermosa, quien perdió la vida en cumplimiento de su deber. Juan José López, adelante con tu reporte. La mañana de este jueves, la Comisión Estatal de Seguridad Pública rindió homenaje al policía tercero de la Policía Acreditable Estatal, José Arturo López Hermosa, quien perdió la vida el 19 de enero en el municipio de Puente de Ixtla. El comisionado del ramo, Jesús Alberto Capella, reconoció a mujeres y hombres policías que arriesgan su vida todos los días porque es su labor, responsabilidad y compromiso con sus familias y para con la sociedad de Morelos. Este hecho que sucedió con José Arturo es total y absolutamente reprobable, pero quiero asegurarles que no quedará impune, que en muy corto tiempo esos hombres que ocasionaron esta enorme desgracia irreparable y esta enorme pena a su familia y a nuestra institución tendrán que pagar por sus acciones. Encabezaron la Guardia de Honor el secretario de Gobierno, Matías Quirós, el comisionado estatal, Capella Ibarra y Adriana Pineda, fiscal especializada en combate al secuestro, entre otras autoridades. El secretario de Gobierno y el comisionado de Seguridad Pública expresaron sus condolencias y entregaron la fotografía del oficial José Arturo López Hermosa a su familia. Juan José López Guerrero, Visión Informativa. Gracias, Juanjo. Por otro lado, el fiscal general del Estado, Javier Pérez Durón, informó al Congreso local sobre los avances en el caso del Panteón de Tetelcingo. Adriana Monge, muy buenas noches. Adelante. Ante diputados del Congreso local, el fiscal general del Estado, Javier Pérez Durón, entregó un informe por escrito de los avances sobre el caso de la inhumación de 118 cuerpos en el Panteón de Tetelcingo, ubicado en el municipio de Cuautla, quien aseguró que se tiene avances importantes en la aclaración de este tema. Los diputados integrantes de la Comisión de Seguridad y Protección Civil y de Justicia y Derechos Humanos estuvieron presentes en este encuentro, ante quienes el funcionario estatal detalló que se creó la Agencia Única Investigadora del Asunto de Tetelcingo, donde se concentran físicamente las carpetas de investigación desde noviembre de 2015 y cuenta con tres fiscales. Tenemos 61 cadáveres identificados. Ahorita les voy a decir por qué decimos que tenemos 61 cadáveres identificados. Tenemos cadáveres identificados a través de áfisis de genética. Estos cadáveres ya están plenamente identificados. Estos casos ya están plenamente identificados. ¿Por qué? Porque tenemos el nombre y el apellido. Tenemos alguna relación con otras carpetas de investigación o algún hecho. Por sigilo, desde luego estamos tapando, ocultando los apellidos, pero tenemos ahí el nombre. El fiscal general del estado abundó ante los legisladores que en el panteón de Tetelcingo se inhumaron 118 cadáveres, de los cuales dos fueron entregados, 105 cuentan con carpeta de investigación, ocho no tienen y tres fueron donados a universidades. Y abundó en lo siguiente. Vamos a hacer la dignificación de los cadáveres con unas gavetas que se van a construir. Es un proceso complejo. Desde luego yo ya estoy en pláticas con obras. Es un presupuesto que no teníamos contemplado en fiscalía. Vamos a tener que tomar del presupuesto de la fiscalía para hacer estas fosas. Lo vamos a tener que hacer dentro de ese mismo panteón para que no exista tampoco la problemática de que estamos transportando, que estamos trasladando los cadáveres y que ya se perdieron, que ya no los llevamos. Entonces, lo vamos a hacer a un lado. Vamos a hablar con el propietario del panteón también para que nos done otro pedazo de tierra y poder empezar a hacer esta construcción. Pero sí le puedo decir que somos totalmente transparentes. Aquí está toda la información. No tenemos nada que esconder. Y desde luego vamos con todo el peso de la ley contra los responsables. El fiscal general del estado expresó su disposición para acudir ante los diputados para seguir informando del avance en este caso. Adriana Monge, Visión Informativa. Y la rodada ciclista de altura se va a replicar este año en otros municipios. y lo que se está haciendo es buscar incidir en la no violencia contra las mujeres. Esto lo confirma la Secretaría de Desarrollo Social. Lisette Ruiz, adelante. Buenas noches. La rodada de altura 2016 se llevará a otros municipios para extender el mensaje contra la no violencia hacia las mujeres, confirmó la directora de gestión de proyectos y enlaces técnicos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, Percy Betanzos. Afirmó que con el grupo de mujeres intrépidas en los primeros días de marzo, la rodada de altura multiplicará el efecto con el llamado generalizado para erradicar la violencia contra las mujeres. La práctica de la bicicleta habla también de la confianza de la comunidad en sus espacios públicos, fin principal de esta rodada. Exacto, exacto, que el número de mujeres que andan en bicicleta incremente, porque eso también significa que si una mujer camina a su ciudad o anda en bicicleta, eso también representa que percibe su ciudad más segura, y que puede como caminar, que puede andar en bicicleta porque está iluminada, porque se siente segura, porque no siente miedo de que vaya a pasar algo. Entonces, pues es también lo que buscamos, que la gente vuelva a salir a las calles y pues las mujeres que nos subamos a la bicicleta. Los municipios que podrían sumarse son Cuautla y Jojutla, donde esperan la participación de más de 100 mujeres en este medio de transporte. Con información de Juan Carlos Ejudo, Visión Informativa. En información nacional, en bancos de la capital, el dólar norteamericano cerró en un máximo histórico de 19 pesos con 5 centavos a la venta, 20 centavos más respecto al cierre de ayer, y se compró en un mínimo de 18 pesos con 30 centavos. El Banco Base, el Banco de México, explicó que el tipo de cambio se ve presionado al alza debido a que los mercados capitales de Asia mostraron pérdidas, aunado a la baja en los precios del petróleo, que afecta a las divisas de las economías productoras de crudo, pues como México. El INAI y el INIPE van a impartir una conferencia el próximo 29 de enero por, vamos a ver la información con mi compañera Adriana Monque. Adelante, Adriana. Con el fin de promover entre la ciudadanía la importancia de la protección de los datos personales, este 29 de enero se impartirán diferentes conferencias por parte de personalidades nacionales relacionadas con esta temática, informó la Coordinadora de Protección de Datos Personales del Instituto Morelense de Información Pública y Estadística, IMIPE, Aida Hernández González. Detalló que el evento, que está dirigido a jóvenes universitarios, así como a todos aquellos que estén interesados en el tema, comenzará a las 9 de la mañana y se llevará a cabo en el Museo de la Ciudad de Cuernavaca. Viene la comisionada Arelicano a dar una conferencia sobre robo de identidad. Después de esto viene un panel con comisionados de diferentes estados, vienen de Veracruz, están precisamente de Morelos, también viene el Coordinador Nacional de Datos Personales a hablar también sobre la información que se maneja en redes sociales, cómo proteger información. Y finalmente viene una persona que se llama Roberto Ruz a darnos una conferencia sobre redes sociales. Él es ganador de un premio por una campaña que se llama Eres lo que publicas. Entonces, él viene a darnos esta conferencia. Hernández González reiteró que durante el evento participará Arelicano Guadiana, comisionada del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, quien impartirá la conferencia magistral robo de identidad, uso indebido de los datos personales. Resaltó que es importante que la gente conozca por qué debe proteger sus datos personales, sobre todo cuando se hace manejo del uso de las redes sociales. El programa de estas conferencias puede consultarse en la página web www.imipe.org.mx. Adriana Monge, Visión Informativa. Por otro lado, al visitar la Universidad de Emiliano Zapata, la UTEZ, Tito Quirós llamó a los jóvenes a frenar la violencia y a ser generadores de paz. Juan José López, adelante. Con la música, la fe y su violín de aliados, el Premio Nacional de la Juventud 2015, Tito Quirós, en gira por la entidad, convivió con beneficiados de la beca Salario en la UTEZ, acompañado de la presidenta del sistema DIF Morelos, Elena Cepeda. Contó su historia de vida y hechos que le valieron el máximo galardón juvenil en México, como la primera orquesta en un tutelar para menores, y cuando regaló una biblia al presidente Enrique Peña Nieto, conmoviéndolo hasta las lágrimas. Convocó a los jóvenes a frenar la violencia desde sus trincheras y a ser generadores de paz. ¿No te has dado cuenta que con odio no solucionas violencia? Violencia con violencia no soluciona nada. ¿Cuándo vamos a empezar a cambiar? ¿Cuándo vamos a hacer una diferencia que en vez de criticar, empecemos a accionar nuestro derecho de hablar? Nuestro derecho de petición. Somos mexicanos, nos estamos destruyendo. No se han dado cuenta. Ante situaciones adversas en el país, se debe preservar la fe y la esperanza, porque le han acompañado en los momentos más difíciles de su vida, la muerte de su padre, uno de ellos, hecho que compartió en video mientras tocaba el violín. Reiteró a los jóvenes ser agentes de cambio verdadero, palabras que respaldó la presidenta del DIF Morelos, Elena Cepeda. Hay esperanza, claro que hay esperanza. ¿Y sabes qué? Ahí, ahí donde estaba lavando un carro, ahí donde voleaba zapatos, ahí donde ya no más podía, ahí donde me golpeaban, ahí donde me quemaban cigarros en los brazos, ahí, ahí donde ni siquiera tenía que comer, pero seguía adelante, ahí, donde ni siquiera sabía que estudiar, ahí, en donde tuve que tomar una decisión tan difícil como recibir ese premio. Ahí, ahí me di cuenta que no estoy solo, ahí me di cuenta que hay sueños, tiempo, esperanza, fe e identidad. Esta parte de las artes, la música, la danza, el teatro, creo que nos hace una diferencia porque nos hace seres humanos más sensibles. Entonces, cuando Graco pensó en el programa de becas salario, decía, pero que los chavos participen socialmente en su comunidad, que den algo a su comunidad. Tito también llamó a soñar alto y despertar de la apatía e indiferencia, ya que el país necesita a una nueva generación de jóvenes. Es tiempo de que salgamos de la apatía, es tiempo que accionemos y hagamos proyectos sustentables, es tiempo de que nos juntemos, somos 38.8 millones de jóvenes en México, ya no nos pueden robar más. Es tiempo que nuestros gobernantes entiendan que no se sube al gobierno para vivir en una élite, se sube para vivir en amor, servicio y austeridad, para ayudar al que menos tiene, para ayudar a las universidades, a los estudiantes. Es tiempo de que hagamos una diferencia, es tiempo de que empecemos a hablar, pero sin violencia. La presidenta del DIF destacó que con la cultura y educación se reconstruye el tejido social, por lo que esta administración los impulsa con la beca salario. Y yo creo que cada quien desde donde está, cada quien desde el talento que tiene, cada quien desde lo que quiere o puede dar, sí es necesario que participen, sí es necesario que den algo a su comunidad, a la gente con la que conviven. Beneficiados con este programa, en la UTEs comentaron el mensaje de Tito. Nos hace falta a los jóvenes tener esa conciencia de servicio, de amor, y como decía Tito. Entonces para mí es muy importante esa conferencia que acabamos de presenciar. Nos enseña cómo ser mejores personas y para evitar menos violencia y cosas así, como país. Todos tenemos que saber que, bueno, ya en nuestra vida todo cuesta y que es más que nada un gran ejemplo sobre lo que él puede hacer y lo que él hizo y lo que nosotros podemos llegar a hacer. Con información de Juan Carlos Ejudo, Visión Informativa. Gracias, Juan Carlos. Por otro lado, organizaciones civiles y el INPA Joven desarrollan acciones de prevención de embarazo entre los adolescentes. Adelante, Lilia López. El Instituto Morelense de Personas Adolescentes y Jóvenes y la organización civil Por un México Sano promueven la campaña Todos por Ellas, trabajando juntos por la prevención del embarazo adolescente en escuelas secundarias. En 2012, Morelos se ubicaba en el cuarto lugar nacional en embarazo en adolescentes y hoy en día ocupa el octavo sitio, lo que indica que los programas preventivos han dado resultados y se fortalecen, señaló Arianna Castillo, subdirectora del INPA Joven. Por su parte, Diana Calderón, presidenta de la organización Por un México Sano, dijo que esta campaña se basa en las directrices que marca ONU Mujeres. También el Colegio de Médicos de Coautla forma parte del grupo que ha trabajado en las acciones de prevención del embarazo en este sector de la sociedad. Con información de Job Olivares, Visión Informativa. Me da muchísimo gusto recibir en el estudio al doctor Ricardo Alba Palacios, él es pediatra del Hospital General José G. Parres. Bienvenido, doctor, muy buenas noches. Gracias, te agradezco mucho la invitación y estoy para servirte. Pues con una noticia muy grata, una noticia muy importante, que están haciendo ya cirugía laparoscópica y pediátrica en el Hospital Parres, que es absolutamente una novedad en este estado. Sí, definitivamente aproveché la oportunidad que me dieron en el hospital hace dos años, que contamos con la cirugía laparoscópica, tuve la invitación y empezamos con un programa. No es fácil llegar a un hospital donde se operan muchos adultos y empezar pues a entrenar a enfermería, a los médicos, a anestesiología, sobre todo en cosas muy puntuales en cirugía laparoscópica. Bien, ¿qué es en sí la cirugía laparoscópica? Pues la cirugía laparoscópica es realizar cirugías en niños con mínima invasión, ya no son estas heridas grandes que les hacían a los niños antes o incisiones muy amplias y todo a través de muy pequeños orificios. La verdad es que es una gran ventaja, sobre todo para... Sobre todo en recuperación, ¿no? Y para los pequeños. Definitivamente la recuperación, al siguiente día los pacientes se pueden inclusive egresar. Ya estamos teniendo pacientes que incluso se egresan el mismo día de la cirugía. ¿Qué tipo de cirugías se están haciendo? La mayoría de las cirugías, tenemos de las más frecuentes que son el apéndice, pacientes que llevan con un cuadro de apendicitis aguda, pero realizamos prácticamente todo, desde la parotomía exploradora, revisiones abdominales, descensos testiculares, la vesícula, ¿no? Que también es una patología que estoy viendo muy frecuente también. Aquí en Morelos. Pues en Morelos y en toda la población pediátrica, sobre todo por este incremento de la obesidad. Antes uno decía, operar a un niño de la vesícula, pues es muy raro. Sí, no era común, ¿no? Y ahora pues ya lo veo con más frecuencia. Todos esos adolescentes que tienen ya problemas de la vesícula, pues se les da la oportunidad de la cirugía laparoscópica. Doctor, ¿de dónde viene usted? Porque esto es un programa relativamente nuevo, dos años me decía. Sí, bueno, yo me formé en cirugía pediátrica en el Distrito Federal. Cuando terminé cirugía pediátrica pude viajar a especializarme en cirugía laparoscópica, específicamente a la ciudad de Barcelona, en España. Y una vez que regreso, tengo la oportunidad de venirme a Morelos, al inicio en el Hospital del Niño de Morelos y ahora en el Hospital Parres, y dedicarme exclusivamente a cirugía laparoscópica, cirugía mínima invasión de niños. ¿Y qué significa esto para los niños de Morelos, para la salud de los niños de Morelos? No, pues... Es un gran avance. Definitivamente es un gran avance. Yo, una de las cosas que he querido como puntualizar es que la población en Morelos, en todo Morelos, tiene ya esta facilidad en el Hospital Parres. O sea, ya no es necesario que se tengan que ir y trasladar a la Universidad al Distrito Federal o incluso correr hasta el mismo hospital del Niño. Lo que tenemos aquí es un servicio realmente que ha beneficiado mucho a los niños y tan es así que ya esto lo estoy empezando a llevar a congresos internacionales. Todo lo que se está empezando a hacer. Acabamos de regresar de Monterrey donde se presentaron dos trabajos de todo lo que está haciendo la cirugía laparoscópica y bueno, pues es un gran avance. Creo que el hecho de que la población pueda saber de esto, que esté enterada pues será de un gran beneficio para la población pediátrica. Sin duda porque los niños son lo más frágil, ¿no? Siempre pacientes difíciles, me imagino. Por eso lo he hecho de ser niños y los papás encima de ellos. Sí, bueno, afortunadamente el hecho de que un padre te deposite la confianza de la vida creo que es una gran responsabilidad de ahí que pues es el exigirnos a nosotros mismos día a día al hospital y a la formación con todos que podamos nosotros tener la mejor calidad de atención día a día para estos pacientes. Llevan dos años ahorita con este proyecto en el hospital Parres. ¿Cuáles son los propósitos de este año? ¿Los planes? ¿Las metas? No, pues definitivamente el primer plan que yo quiero es que se haga una difusión más amplia, que sepa la gente que se está haciendo este tipo de cirugías. Que acudan. Que acudan, porque muchas veces se quedan, es que mi niño me dijeron en el centro de salud o en tal hospital, estoy en Temisco, estoy en cualquier sitio y no saben a dónde ir, entonces piensan que ir al hospital de niños es muy complicado. Que sepan que tenemos las puertas abiertas las 24 horas del día para en cirugía pediátrica en el hospital general y sobre todo que se puede atender en todo momento y no se le va a negar la atención a ningún niño en ningún momento. Esta es como mi primera etapa. La segunda etapa es que empecemos a crecer más con el servicio de cirugía laparoscópica. Afortunadamente estoy empezando con diferentes programas de difusión y de presentación. Una de las que más me importa es que diferentes médicos al igual que yo que se formaban en cirugía laparoscópica a nivel nacional y mundial tengamos como una red de contactos que si voy a meter a un paciente complicado o si hay alguien en algún otro estado inclusive aquí mismo en Morelos que quiera meter algo laparoscópico que podamos tener una red interna donde nos podamos comunicar y que sea como de un beneficio mutuo. Yo tengo tales características como que es una retroalimentación importante. Y formar ya un grupo un grupo de especialistas me imagino dentro de este hospital. Sí, a mí me encantaría Tanto las enfermeras capacitar a todo mundo. Sí, el proceso de capacitación ya lo empezamos a mí me gustaría que creciera y que solamente estuviera como que el área de cirugía pediátrica y laparoscopía. Bueno, ¿por qué no? Con el tiempo pudiera ser que sí por supuesto. Sí, no, no definitivamente dentro de cirugía abarca muchos rubros la laparoscopía pero también tenemos la otra parte que es la endoscopía que es ver la vía digestiva y también la broncoscopía que es otra de las cosas que ya estamos empezando a tener en el hospital. ¿Las ventajas de este tipo de cirugía cuáles son? No, definitivamente es una recuperación más rápida menos dolor y bueno pensando en cosas hospitalarias pues es menos costo para el hospital y para el estado. Qué maravilla. Entonces, bueno podemos, ojalá que esto se extienda los mejores deseos para que eso se extienda para que se establezcan ya como una unidad de cirugía de este tipo. Sí, no, a mí me encantaría sería como ahora sí que la meta seguir y no descansar hasta poderlo lograr y bueno pues seguir invitando a todas las personas que acudan y que sepan que tenemos esto y que se vaya haciendo como una una gran conciencia sobre todo de acudir y la otra es que sepan que lo tenemos. Bueno, pues es prácticamente son cirugías de punta, ¿no? Exacto. Es lo más reciente que se está haciendo el gran avance en la medicina. Sí, no, yo me he topado con que lleguen los pacientes y me preguntan no podemos creer que estamos haciendo esto aquí en el hospital. Bueno, pues es una cirugía de un hospital de tercer nivel. Claro, pues lo estamos haciendo y lo estamos haciendo bien, doctor. Lo felicito. Muchísimas gracias por haber venido esta noche. Bueno, queda abierta la información. Si usted lo requiere, por supuesto, vaya al hospital José G. Parres donde lo van a atender y lo van a atender de una manera muy profesional y muy bien. Así es. Yo agradezco mucho la invitación y agradezco la oportunidad que se me brinda y invito a todo el público a que asista a este servicio. Muchísimas gracias, doctor. Muy buenas noches. Gracias. Vamos a otros temas porque en Morelos se promueven los emprendedores tecnológicos. Adelante, Elizabeth Martínez. Comprometido con el emprendimiento tecnológico, el gobierno de Graco Ramírez Garrido ha redoblado esfuerzos para fomentar el emprendimiento tecnológico con jóvenes, por lo que a través del Centro Morelense de Innovación y Transferencia Tecnológica, CEMID, se inició la búsqueda de instituciones de educación superior del estado de Morelos para que se sumen a TecnoCEMID en su edición 2016, convocatoria que será presentada el próximo 2 de febrero. El director de dicho centro, Jorge Ham Tamayo, explicó que se ha identificado una masa crítica de capital humano con mucho talento, que está generando ideas de productos con valor comercial, por lo que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología a través del CEMID les ha brindado el respaldo. En el 2015 se logró sumar a 10 instituciones educativas y en este 2016 ya se han ampliado debido al interés de los jóvenes por estar innovando. Algo que me gusta mucho es que hemos incrementado la red de instituciones con las que estamos participando. Realmente Morelos tiene una capacidad muy fuerte, un potencial muy grande de poder desarrollar tecnología, pero tenemos que empezar a impulsar a los chavos desde chicos, para que ellos tengan la intención de hacerlo y tengan la visión de que realmente eso les puede generar un modo de vida más adelante. platicando con algunas empresas e instituciones nos dicen oye, pero tus chavos ya están haciendo cámaras, hoteles, pues no, necesitamos empezar con algo pequeño, pero si ellos ven que con eso ellos pueden empezar a generar dinero, ese mismo dinero ellos mismos lo van a reinvertir para generar más y mejores productos. Tecnosemid estará funcionando como escaparate para que los jóvenes puedan desarrollar sus ideas y generar emprendedores y por ende más empresas, refirió Jorge Ham. Actualmente las instituciones educativas aliadas de Tecnosemid son Universidad Politécnica del Estado de Morelos, Universidad Tecnológica Emiliano Zapata, Universidad Lazalle Cuernavaca, Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Técnico, entre otras. El año pasado eran 10 con estas visitas que he estado haciendo durante estas últimas semanas, ya se incorporaron cuatro más, bueno, las 10 originales o las 10 que estaban hasta el año pasado eran la UTES, la UPEMOR, la Salle, el CENIDET y el CECITE, fueron las 5 del primer año, después se integró el CETIS 12, el TEC de Coautla, el TEC de Zacatepec, la UTCEM y el Instituto de Ingenieros de Morelos y hasta el momento va el TEC de Monterrey, el TEC Milenio, la UVM y la Universidad de Stratford de Coautla. Nos faltan todavía algunas, pero ya las estaremos visitando. Agregó que actualmente se da seguimiento al proceso de 10 ambiciosos proyectos bajo una formación específica de alto nivel basado en un análisis personalizado que permite desarrollar el proyecto, su viabilidad de negocio y la búsqueda de financiamiento para lograr su comercialización. Elizabeth Martínez, Visión Informativa. En Información Nacional, el titular de la Secretaría de Gobernación y el Ángel Osorio Chong encabezó en Chilapa de Álvarez Estón Guerrero una reunión de seguridad y de evaluación del Plan Nuevo Guerrero que tuvo como fin revisar estrategias y acciones que permitan ofrecer tranquilidad y desarrollo a los habitantes del Estado. Manifestó que el Plan Nuevo Guerrero tiene un esquema integral que contempla acciones específicas del Gobierno de la República en coordinación con las autoridades del Estado. La Secretaría del Trabajo abre apoyo a municipios en los temas laborales. Juan José López adelante con tu información. La Secretaría Estatal del Trabajo mantiene abiertas las puertas a las nuevas administraciones municipales con asesorías laborales y en laudos que pudieran generar conflictos en estos primeros meses de gestiones, indicó la titular del área, Gabriela Gómez Orihuela. A la par, trabajan en la primera reunión con los 33 alcaldes para darles a conocer los programas y proyectos de la Secretaría y puedan redireccionarse a cada localidad como el Servicio Nacional del Empleo y las Ferias del Trabajo. Sí, de hecho, seguiremos trabajando de forma coordinada ahora ya con los alcaldes para darles a conocer principalmente los programas de apoyo que estén en el Servicio Nacional de Empleo, lo que es vinculación laboral, lo que es apoyo para impulsar nuevos proyectos productivos y daremos seguimiento a lo que son los laudos pendientes en materia de laudos los laudos pendientes, cuáles son los de carácter más urgente, para apoyarlos en todo lo que es el tema de la conciliación y con respecto también a los temas que tengan pendientes con los trabajadores cuando se ha deudos laborales. Seguiremos trabajando de manera coordinada. En el tema de laudos han asesorado a los 33 ayuntamientos durante los talleres del IDFOM, siendo la conciliación la base principal de la capacitación previa a las municipalidades. Con información de Juan Carlos Cejudo, Visión Informativa. El 29 de enero se llevará a cabo la sesión de la Junta de Gobierno del IDFOM para presentar el Plan de Trabajo Anual. Alejandra Vázquez, adelante con tu información. El próximo 29 de enero se llevará a cabo la instalación de la Junta de Gobierno del Instituto de Desarrollo y Fortalecimiento Municipal de Morelos, la cual estará integrada por los 33 presidentes municipales, informó el director del IDFOM, Francisco Velázquez Adán. Recordó que la Junta de Gobierno del IDFOM deberá quedar conformada durante el primer mes de gobierno, de acuerdo a lo establecido en la Ley Orgánica del IDFOM, para dar paso a las labores como la capacitación y la elaboración del programa operativo anual. También nos indica o nos mandata la Ley Orgánica que se tendrá que llevar a cabo una sesión de la Junta de Gobierno por mes, obligatoriamente, con un protocolo similar al que tienen en los cabildos con su toma de base de lista, toma de quórum, de aprobación de la Ley Orgánica, de la Ley, perdón, de la Orden del Día, aprobación del acta anterior y de ahí se desprenden todos los puntos que se tienen que revisar. Entonces esto es un acta que se firma cada mes, una sesión que se lleva a cabo cada mes y ahí están asentados todos los compromisos, todos los acuerdos que toman los presidentes y todas las actividades que se llevan a cabo en el Instituto. Cabe señalar que en la instalación de la Junta de Gobierno solo pueden participar los presidentes y presidentas municipales e integrantes del cabildo. Dicho acto se realiza a puerta cerrada en las instalaciones del órgano descentralizado. Con información de Betty Palacios, Visión Informativa. Del 22 al 23 de enero se presentarán tres funciones de la Magna Ópera para niños El Conejo y el Coyote. Esto va a ser en el Teatro Ocampo. Adelante, cuéntanos Elizabeth Martínez. A través de la colaboración artística de las Secretarías de Cultura de Morelos y Oaxaca se llevarán a cabo tres funciones en el Teatro Campo de la Magna Ópera Mexicana para niños El Conejo y el Coyote el 22, 23 y 24 de enero. Dicha ópera es una obra familiar donde participan cinco instrumentistas y cuentan con la ilustración de la escenografía del pintor Francisco Toledo y la narración de cuentos tradicionales zapotecas por Gloria y Víctor de la Cruz. Dicha historia cuenta por qué el Coyote en las noches aúlla hacia el cielo buscando el Conejo de la Luna. En las noches de luna llena los niños que tienen una imaginación extraordinaria y voltean hacia el cielo se imaginan ver la figura del Conejo ahí dibujada cosa que ya casi en las ciudades no se no alcanzan a ver los niños pero bueno los niños ven la figura del Conejo y oyen también aullar a los coyotes que abundan mucho en la sierra y le preguntan a sus papás a sus abuelos oye por qué está el Conejo en la Luna y por qué aúlla el Coyote. Ante esta situación tan familiar Víctor de la Cruz recopila varias historias donde siempre sorprende cómo la astucia del Conejo es más poderosa que la fuerza del Coyote y está adaptada para el público infantil quien muchas veces entiende más la ópera que los adultos refirió Lourdes Sanbris. Muy real y que hemos podido constatar desde que se estrenó es que los niños la reciben como algo completamente natural si se trata de una obra con un lenguaje contemporáneo y alguna vez algún adulto nos dijo pero cómo a los niños por qué les presentan una ópera contemporánea no van a entender perdón pero los niños son los primeros que sí entienden a los adultos les cuesta más trabajo porque quieren encasillar lo que escuchan dentro de algo que se parezca a alguna cosa que conozcan y sin embargo los niños no tienen ese prejuicio al contrario para los niños es natural porque pues es finalmente es la música de su tiempo esta gran ópera mexicana para niños ha tenido bastante éxito en los últimos 15 años siendo representada en más de 30 ocasiones en muchas ciudades de México Europa Asia y Norteamérica las tres funciones realizadas aquí en Morelos son dedicadas como homenaje póstumo a Víctor de la Cruz los boletos los pueden adquirir en las taquillas del Teatro Campo para las funciones del viernes y sábado con un costo de 100 pesos el domingo a las 12.30 se estará presentando la última función totalmente gratis Elizabeth Martínez Visión Informativa Gracias Eli y bueno Morelos Morelos gana en España el premio Excelencias Turísticas esto en Europa Juan José López adelante por reconocer y respetar los derechos de todas las personas sin distinción de raza o preferencias sexuales Morelos obtuvo el premio Excelencias 2015 con el proyecto Turismo LGBT en la Feria Internacional de Turismo en Madrid España el grupo de comunicación Grupo Excelencias premia los mejores proyectos del mundo con el objetivo de fomentar la excelencia valga la redundancia en diferentes ámbitos relacionados con el turismo y la cultura la secretaria de turismo Mónica Reyes refirió que las políticas públicas emprendidas en el sector responden y atienden a los visitantes sin distingo y al mismo tiempo impulsan la actividad empresarial turística rentable nuestra oferta turística para el segmento LGBT incluye clase mundial de hoteles resorts restaurantes bares y un grupo de profesionales de operadores y guías turísticos con la prestigiada certificación de la International Gay and Lesbian Tribal Association y el primer catálogo de venta del segmento agregó que el turismo gay friendly crece en el mundo a un ritmo anual de 10.3% comparado con el 4.7% del aumento general según datos de la Organización Mundial de Turismo por lo que este reconocimiento indica que los esfuerzos no deben detenerse Juan José López Guerrero visión informativa por otro lado invita al Centro Morelense de Comunicación de la Ciencia al público en general a la noche de museos no lo olvide este próximo 27 de enero el reporte con Elizabeth Martínez este 27 de enero el Parque San Miguel Acapancingo se suma a la noche de museos con el Museo de Ciencias de Morelos y el Centro de Observación Satelital Casa de la Tierra en el marco del programa Noche de Museos a cargo de la Secretaría de Cultura que busca reactivar espacios de difusión en el Estado la directora del Centro Morelense y Comunicación de la Ciencia Luz del Carmen Colmeneros indicó que la Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología ha retomado el programa de Noche de Museos por lo que cada mes se realizará una actividad nocturna en todo el Parque San Miguel Acapancingo La idea es que el último miércoles de cada mes vamos a tener una actividad nocturna en el museo nosotros vamos a abrir el museo hasta las ocho y media de la noche ese día y entonces vamos a tener actividades como son visitas libres a las salas del museo a las exposiciones pero también vamos a utilizar el Parque Ecológico San Miguel Acapancingo como un espacio también para proyectar videos tener más actividades con la gente que venga vamos a montar algunos tallercitos vamos a tener a montar también algunos telescopios para que puedan hacer observaciones entonces la idea es que utilicen también el parque y las instalaciones del museo para hacer programas de cuestiones de divulgación y comunicación de la ciencia entre las actividades podrán observar la Casa de la Tierra ubicada en el Parque San Miguel Acapancingo este centro de observación satelital comúnmente abre de martes a domingo de 9 a 5 de la tarde y en esta ocasión el miércoles 27 ampliará su horario hasta las 20-30 horas para la noche de museos lo que queremos es invitar pues a todo el público a que vengan va a ser muy familiar pueden venir todas las personas no va a haber ningún cobro va a ser completamente gratuito y van a poder hacer uso de las instalaciones y pues tener actividades con nosotros para ese día en la Casa de la Tierra a través de aparatos de alta tecnología se proyectarán imágenes de satélites y de ondas espaciales también del sol diferentes planetas y eventos meteorológicos explicó la doctora Luz del Carmen Colmeneros Elizabeth Martínez visión informativa deportes con Vanessa Peláez después de tres semanas avanza la remodelación de la cancha de béisbol que se encuentra en la unidad deportiva centenario de Cuernavaca un aproximado del 25% lleva la modernización la cual contará con pasto sintético con tribunas gradas y alrededor tendrá una trotapista que va a permitir también a la gente que no quiere ingresar al estadio hacer uso de la trotapista la directora del Instituto del Deporte y Cultura Física del Estado de Morelos Jacqueline Guerra Olivares fue clara al decir que se remodelarán las canchas de basquetbol igualmente vamos a remodelar las canchas de basquetbol que estaban pero ya de hace mucho tiempo levantadas con superficies especiales para la práctica y que no se lesionen las rodillas una va a techada que es exclusivamente para basquetbol y la otra va a ser multifuncional que quiere decir que va a tener posibilidad de poner voleibol fútbol de sala el basquetbol para diferentes actividades deportivas asimismo se continuará la remodelación en la cancha de fútbol rápido la cual se reencarpetará para que sea más funcional para los jóvenes se le va a recortar un poquito las porterías para tener el acceso por detrás para la gente con discapacidad todo eso va enfocado a la atención de la inclusión social para la gente con discapacidad y por último el domo que bien hemos conocido como boxeo y lucha se va a convertir en un domo de combate ahí en esta primera fase ese domo va a ser un escenario para los diferentes deportes de contacto que es el boxeo la lucha el judo el taekwondo el karate y ahí mismo se les va a poner un gimnasio de acondicionamiento físico exclusivamente para ellos la representante del órgano deportivo en la entidad puntualizó que con esta remodelación se contará con una infraestructura de primer nivel para la atención y desarrollo de morelenses del deporte social deporte masivo y que vaya encaminado hacia la detección de talentos y que se tenga el entorno propicio para realmente trabajar sobre ello asimismo la titular del INDEM comentó acerca de la conclusión de esta primera etapa ya se tiene programada para inicio de marzo ya estamos de hecho ajustando la fecha de inauguración puesto que el mismo licenciado Alfredo Castillo quiere venir con el gobernador a dar la inauguración de esta primera fase y la segunda fase todavía va a estar más interesante si es que no las aprueban todavía más interesante pues porque va con otro desarrollo de actividades deportivas que ni siquiera habíamos imaginado que podríamos tener en el estado centenario Cabe mencionar que después de casi 40 años la unidad deportiva centenario será de nueva cuenta un lugar digno para los deportistas morelenses Deportes Vanessa Peláez Visión Informativa Gracias, gracias por habernos acompañado en este jueves lo invito como siempre a la retransmisión de este espacio informativo recuerde de 11 a 12 de la noche Muy buenas noches y que descanse Música Música